Esto es vida, puedo respirar, un nuevo aire, nuevo palpitar, esto que siento es algo tan real, en ti son libre, en ti son libre y canto, ahora nunca, dejo todo atrás. Mi vida entregó, su alma me ha sentido, Cristo mi destino, mi destino. Te doy mi corazón, me haces huevo en su amor, tu promesa no fallará, en ti hay libertad, hay libertad. Me rescataste de la oscuridad, eres camino, no soy la verdad, antes cautivo, ahora en libertad, en ti son libre, en ti son libre y canto, ahora nunca, dejo todo atrás. Mi vida entregó, su alma me ha sentido, Cristo mi destino. Te doy mi corazón, me haces huevo en tu amor, tu promesa no fallará, en ti hay libertad, hay libertad. Mi alma y corazón, entrego a ti Señor, un río en mi interior que fluye a tu profundo amor, en ti encuentro paz, cautividad no más, siento en mí respirar, tu espíritu en mí está. Mi alma y corazón, entrego a ti Señor, un río en mi interior que fluye a tu profundo amor, en ti encuentro paz, cautividad no más, siento en mí respirar, tu espíritu en mí está. Mi alma y corazón, entrego a ti Señor, un río en mi interior que fluye a tu profundo amor, en ti hay libertad, hay libertad. Mi alma y corazón, entrego a ti Señor, un río en mi interior que fluye a tu profundo amor, en ti hay libertad. Mi alma y corazón, entrego a ti Señor, entrego a ti Señor, un río en mi interior que fluye a tu profundo amor, en ti hay libertad.